27 de octubre Un concepto nuevo es como una semilla plantada en el interior de casa. No se puede sacar directamente la semilla fuera de ese ambiente hasta que no sea lo bastante fuerte como para plantarla allí donde tenga que resistir los elementos externos. Otro tanto sucede con un concepto nuevo. No se le puede sacar del mismo modo en que el prestidigitador saca los conejos del sombrero. Requiere un tiempo hasta darle sustancia y forma. Ha de ser experimentando primero por unos pocos antes de ofrecerlo a muchas personas. Hacer eso requiere amor y paciencia, dedicación y devoción. Ese proceso es lo que está sucediendo en este tiempo con la nueva era. Es algo muy nuevo. Están naciendo muchas ideas y conceptos nuevos y todos ellos han de ser experimentados, comprendidos, amados y cuidados. Si estás en la avanzadilla de la nueva era debes estar dispuesta a ir adelante sin miedo de experimentar lo más nuevo de entre lo nuevo. Están naciendo mucho. Gracias por ver el video